Infórmate, Mijin ¿Qué más, Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video del resumen semanal de los influyentes 11 de septiembre, hora de revivir este temazo Encuentro que ya estoy en Ecuador y obvio tenía que venir Es la primera vez que André va a un partido de fútbol De nombre Encontramos a Kelly Guaranda ¿Qué más, amigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo usted la ayudó? Es que no encontré la felicidad Me pusieron un líquido para descolorar mi cabello Me quemaba el cuero cabelludo Hoy vinimos a los toros de pueblo, miren Las inalcanzables cuando van a los toros de pueblo A la madre te casaste por una canción Yo a ella le he visto cómo le explican, la hablan y tantas cosas ¿Cómo le creemos, güey? Estudia actuación Festejando el cumpleaños de la Irene La cita perfecta, miren Quique Hab y los Morales festejaron el cumpleaños de la Irene Es decir, su madre Yendo a comer unas deliciosas tripas asadas Festejando el cumpleaños de la Irene ¿Cómo le atienden a la Irene? El viejo mencionó que por el cumpleaños de ella Le van a llenar solo de tripas asadas Porque eso es lo que a la Irene le gusta Le vamos a dar tripas en bruto, como a ella le gusta De la gruesa, negra, bien tostada Oye, pero ¿será que hay alguna promoción así por el cumpleaños de la cédula? Ah, puede ser O que le den otro plato de tripas Que es lo que va a querer ella, doble tripas Pero bueno, así estuvimos a la Irene en su cumpleaños Quique Hab se encontraba en los toros de pueblo Junto a sus amigas inalcanzables Ya que mencionó que se veían muy bonitas Y serían la atención de todos El día de hoy vinimos a los toros de pueblo Miren, ya les vamos a subir algunos videitos Y hemos venido, miren Con la Andre, con Tami, con Tepa Lasco También vino el día de hoy Han venido súper guapas Las inalcanzables cuando van a los toros de pueblo Todas estaban con su vestimenta respectiva De ir a los toros de pueblo Pero la excepción fue Kerly Moran La cual dijo que no fue vestida así Ya que no forma parte de la Página Azul Y así es como las inalcanzables bailan La banda de pueblo frente a muchas personas El muñecazo estaba un poco preocupado Acerca de su nuevo look en el cabello Ya que menciona que le está picando la cabeza Ya que le pusieron un líquido para decolorar el cabello Y pregunta a sus Seguidores, si es normal que suceda eso Una consulta, no sé si solo a mí me pasa Verán, me pusieron un líquido para descolorar el cabello Pero ese líquido me quemaba el cuero cabelludo O sea, pero era soportable También dijo que siente que le está cicatrizando y descascarando Al tocar su cuero cabelludo Por lo que está preocupado Y pregunta si es normal o tiene que irse al médico Y ahora siento como que se está cicatrizando Y siento que se va a descascarar No sé si eso es normal Los que se han pintado el pelo Digan Siento medio largo Muchos de sus seguidores Criticaron ante el nuevo look del muñecazo Diciendo que tiene un cierto parecido A Pablo Mármol de los Picapiedras Adivinen quién anda presumiendo Su look Creo que es ya mi cuarto día Me veo cargoso Me parezco al Pablo, creo que se llama Pablo Picapiedra Seguidores de Kerly Moran Le cambiaron el nombre Por lo emocionados que estaban Y fueron a pedirle una foto Gritaban su nombre mal Y Kerly solamente sonrió Y le causó gracia Encontramos a Kerly Guaranda Una fotito a Kerly Guaranda Ah no, a Kerly Moranda La Tamarita ya había regresado de su viaje Para poder ver el partido de Ecuador Besas Perú Y mencionó que a todas sus locuras o salidas Iba a llevar a Andrea Soto Para pasar acompañada Les cuento que ya estoy en Ecuador Y obvio tenía que venir al partido Porque yo soy el amuleto Para creer que yo no soy de salada Y me acompañó aquí Andrés Que ahora ella sí me acompaña a todos los planes Tami Rivera dijo que es la primera vez que Andrea va a un partido de fútbol Y que está dispuesta a acompañar a Tami a cualquier evento Y es la primera vez que Andrea va a un partido de fútbol La primera Así que miren aquí estamos ya Hace mucho sol que no estamos aquí La estamos pasando rico Ya no se va a una petecita No se repita porque el sol está muy fuerte Así que bueno esperemos Romal Rack se reunió en una transmisión de TikTok Con su viejo amigo JP Romal le preguntó que cómo le iba en los Estados Unidos Pero por la respuesta de su amigo No todo y nadie Romal le dijo que porque estaba mal Si se suponía que su amigo se iba a Estados Unidos Para buscar la felicidad A lo que JP respondió que no encontró la felicidad Mencionó que no se sentía feliz Ya que faltaba la pieza importante Y era porque JP aún no superaba su amor que tuvo Y Romal se sorprendió que a pesar de mucho tiempo Siga sufriendo por eso Romal Rack estaba en una transmisión de TikTok Y reaccionó a la polémica de Eli Huaminga De su supuesta boda A lo que Romal no se creía Y solo comentó lo siguiente ¿Cómo están? Mil disculpas por hacer este video De esta manera De promocionar una canción Sin embargo esta situación A la madre te casaste por una canción Qué bro Romal no entendía Por qué le tiran muchos insultos a Eli Huaminga O por qué la odian a Eli Oye sí ¿Por qué le tiran tantas miércoles a Eli? O sea no entiendo Pues no le defiendo Tampoco digo que Que no le diga nada Sino que me refiero a que ¿Por qué la gente es así? Hay mucha gente que es así Por ejemplo yo a ella le he visto Cómo le explican La hablan Y tanta cuestión Ni que fuera TV Estaba consintiendo a su esposa Comiendo solo los dos en el carro Y se mira carito muy feliz por la comida La cita perfecta miren Carito mencionó que Estaban solteros con Nike fuera TV Por durante 5 minutos Por lo que Nike Se sentía relajado y libre Pero todo fue una broma Porque no estaban con sus hijos Estamos solteros Les comentamos que estamos Modos solteros ahorita Ahora sí estamos libres Caigan cuál es el plan Hoy es viernes Y el cuerpo ya ni los dos Llegó el 11 de septiembre Y John Valverde estaba recordando Sobre la destrucción De las Torres Gemelas Y empezó a sonar así 11 de septiembre Hora de revivir este tema Con mucha tristeza El influencer conocido como Edilu Ve a conocer que Su hermano se encuentra desaparecido Desde el día jueves 12 de septiembre Les cuento que el día de ayer Se acabó de desaparecer Mi hermano Según su versión Menciona que Salió a las 5 de la mañana Con una carrera Y hasta este viernes 13 de septiembre Aún no se conoce su paradero Y queríamos ver Si nos pueden ayudar Todas las personas Que están viendo este video Edilu Pidió ayuda en sus redes sociales Para que lo ayuden a dar Con el paradero de su hermano Entre lágrimas Junto a su madre Esperaban que se encuentre bien Hace poco salió en las noticias Que aproximadamente a las 2 de la mañana En el sector de Oyacoto Encontraron a Patricia Iguago Pero lamentablemente Habría perdido la vida Algo muy fuerte para la familia Ya que es una pérdida De una persona muy querida Varias personas que lo conocían Estaban acompañando a la familia Al traslado del ataúd Hasta la casa En donde le Velarán al hermano de Edilu Yo te extrañaré Tenlo por seguro Momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Fue algo muy duro para su madre Ver a su hijo en una caja Y a punto de despedirse para siempre No pudo contener las lágrimas Mi más sentido Pésame a toda la familia Afectada por la pérdida Tiene la vida Me tocó verte para ti Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Excelente ser humano Si te gustó el video No olvides suscribirte Y dejar tu like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!